A finales de los años 80 el mundo estaba cambiando, el muro de Berlín había caído, la Unión Soviética se disolvía y con ella la constante amenaza de un conflicto nuclear parecía disiparse, pero en su lugar estaban surgiendo nuevas incertidumbres que llegarían a su clímax a finales de la década. La amenaza nuclear, aunque reducida, seguía siendo un fantasma en la conciencia colectiva de los años 90. El avance tecnológico y la llegada de internet no harían sino incrementar enormemente esa incertidumbre. ¿Toda esta tecnología iba a ser beneficiosa para el ser humano o iba a acabar por destruir nuestra humanidad? En este caldo de cultivo nace Metal Gear Solid, como heredero de los primeros Metal Gear que trataban de una manera directa el mundo de la Guerra Fría. Sin embargo, Metal Gear Solid nos lleva a ese mundo posterior a la Guerra Fría. De la mente de Hideo Kojima nos llega esta historia sobre Solid Snake, un soldado de élite enviado a la isla de Shadow Moses para detener a un grupo terrorista, Foxhound, que ha tomado control de un arma nuclear andante, el Metal Gear Rex. La misión de Snake es desactivar la amenaza antes de que desencadene una catástrofe global. La trama del juego refleja esa tensión latente de la Guerra Fría. Aunque el conflicto había terminado, el temor a la aniquilación nuclear seguía presente. Metal Gear Solid explora ese miedo, mostrando cómo las armas creadas durante la Guerra Fría podían convertirse en el final de la raza humana. Metal Gear Rex no es real, pero es una representación de las atrocidades que la carrera armamentística puede generar. Comprendo, pero ¿por qué Metal Gear? La era nuclear acabó al final del milenio. Se equivoca. La amenaza de una guerra nuclear sigue ahí. De hecho, es aún mayor que nunca. La cantidad de combustible y plutonio nuclear usado aumenta incluso hoy. Escuche, ¿ha visto alguna vez un almacén lleno de material nuclear? No. Bidones y bidones de residuos nucleares apilados hasta donde alcanza la vista, porque todavía no hay modo de deshacerse del material. No sea que cierran la tapa y se debitan a esperar que desaparezca. Más o menos. Sí. Y ni siquiera saben cómo almacenarlos bien. Muchos de los bidones están oxidados y el residuo nuclear se filtra. Es increíble. No solo eso. Además, cada año se registran varios kilos de masa. ¿Masa? Significa material sin aparecer. Demuestra que existe un gran y bien organizado mercado negro en material nuclear. Y además, desde el final de la Guerra Fría, ingenieros nucleares rusos, sobre todo, están sin trabajo y sin posibilidad ninguna. En resumen, que existe mucho material nuclear disponible y científicos para crear una bomba. Vivimos en una era en que cualquier país pequeño puede tener un programa de armas nucleares. ¿Y qué me dice de las otras superpotencias? Rusia y China mantienen aún una importante presencia nuclear. El desarme nuclear completo es una imposibilidad. Para mantener nuestra política de disuasión necesitamos un arma de extraordinario poder. A lo largo del juego nos vamos a encontrar con personajes que nos dejan entrever ese mundo de la Guerra Fría y cómo la caída de la Unión Soviética no iba a terminar con la guerra, ni con las tensiones a nivel global. Los antagonistas como Liquid Snake y Revolver Ocelot personifican la ambición desmedida y la corrupción que pueden surgir del poder militar y político, pero también son víctimas de su tiempo y de los estados que los han creado y a los que han servido. Tanto Liquid como Ocelot están intentando escapar del control de los gobiernos y de las organizaciones supranacionales secretas, como los filósofos. Sin embargo, sus métodos siguen la misma línea que las de sus enemigos. Por ello, no son capaces de salir de esa dinámica y están condenados a vivir en ese ciclo de la violencia. En ese sentido, Grey Fox sufre de forma similar. Además, él fue convertido en lo que nos encontramos en Metal Gear Solid para ser un arma de guerra. Está creado por y para la violencia y, sin embargo, su conflicto interno por la ética le lleva a sacrificarse por Snake e intentar romper el ciclo de esa violencia. Meryl representa la inocencia de los nuevos soldados de cada conflicto bélico. Cuando la conocemos, está deseando entrar en combate y probar sus habilidades. Sin embargo, según avanza el juego, se da cuenta del engaño al que ha sido sometida, dejando uno de los monólogos más memorables de toda la saga. ¡Qué idiota! Quería ser un soldado. Y la guerra es fea. No hay nada glamoroso en ella. Snake, por favor, sálvate tú. Sigue viviendo y no pierdas la esperanza. No me olvides. Por otra parte, tenemos a Otacon, un científico brillante que ha sido usado para la carrera armamentística y que está buscando constantemente utilizar sus conocimientos para el bien. Por ello, se aferra a Snake de manera constante, entendiendo que, aun con la dureza que lo caracteriza, aún puede ser salvado del ciclo de la violencia. Nuestro protagonista es Solid Snake, un héroe solitario, pero también un símbolo de valentía ante la adversidad. También es un hombre atormentado por su pasado, una representación de una generación que luchó en guerras que no comprendía completamente. Corea, Vietnam, Afganistán, la Guerra del Golfo, la Guerra de Yugoslavia… Muchos conflictos que entremezclaban la ideología con la economía. Solid Snake es un peón en manos de agentes que no puede controlar. Un hombre educado por y para la guerra, cuya ambición es escapar del ciclo de la violencia y ser mejor persona. De hecho, uno de los temas principales y con el que termina el juego, The Best is Yet to Come, busca transmitir justamente eso. Snake tiene un pasado oscuro y repleto de violencia, pero él elige ser mejor que todo esto. Hasta hoy solo había vivido para mí mismo. Sobrevivir había sido la única cosa que me importaba en la vida. Pero no solo a ti. Todo el mundo es así. Solo me sentía vivo cuando me enfrentaba a la muerte. No lo sé. Tal vez está escrito en mis genes. ¿Y ahora qué? ¿Qué dicen ahora tus genes sobre el futuro? No. Quizás ya es hora de vivir por alguien más. ¿Alguien más? Sí. Alguien como tú. Quizás esa es la forma real de vivir. La sociedad de los años 90 estaba fascinada y aterrada por la tecnología. Internet comenzaba a conectar el mundo de maneras nunca antes vistas y al mismo tiempo el terrorismo tecnológico se convertía en una nueva amenaza. En los años 90 el terrorismo tecnológico aún no había alcanzado la sofisticación de décadas posteriores, pero ya se observaban indicios de ese potencial destructivo que podemos ver hoy en día. Los grupos terroristas comenzaron a explotar las tecnologías de la información para difundir propaganda, reclutar miembros, recaudar fondos y en algunos casos hackear sistemas para obtener información o causar interrupciones. El caso es que Metal Gear Solid captura esa dualidad que se estaba viviendo en la sociedad de los años 90, presentando una narrativa donde la tecnología es tanto salvadora como destructora. Naomi Hunter, Mei-Lin y Otacon nos explican en varias ocasiones los grandes avances a nivel médico y científico, pero también encontramos la crueldad de la mano de la tecnología en el propio Gray Fox convertido en un arma o en la propia máquina de guerra que da nombre al juego, Metal Gear Rex. Y bueno, es evidente que Kojima nunca escondió el mensaje pacifista de sus juegos. Toda la saga Metal Gear habla y trata sobre la guerra, pero la critica de manera constante. A pesar de que pueda parecerlo, nunca jugamos con héroes, sino con títeres de los grandes poderes que gobiernan el mundo, se llamen filósofos, se llamen Estados Unidos o se llamen Unión Soviética. Metal Gear Solid al final nos desafía a considerar nuestras propias creencias morales y éticas, y es lo que lo hace un gran juego. A través de las decisiones y acciones de los personajes, el juego nos va invitando a una reflexión sobre el bien y el mal, así como el uso de la tecnología y sobre las cuestiones de poder. No sé qué opináis, pero desde luego la visión de Metal Gear Solid sobre la guerra se ha venido cumpliendo desde el año 1999, el año de salida del juego. Nada ha cambiado realmente. La guerra sigue existiendo y lo hace de manera muy cruenta. Los grandes poderes del mundo cada vez son más poderosos y las megacorporaciones se han hecho con el monopolio del mundo capitalista. Sin embargo, también el mensaje del juego sigue siendo válido, como os decía. Recae en los individuos el intentar ser mejor persona cada día. Cada uno tenemos una responsabilidad por la paz y la manera en la que afrontemos esto determina el marco general de todas las cosas. Para los atleutianos, el caribú es símbolo de vida. Pronto llegará la primavera. La nuestra. Sí. La primavera da nueva vida a las cosas. Es la hora de soñar. He vivido aquí mucho tiempo, pero Alaska nunca me pareció tan bonita. El cielo, el mar, el caribú y sobre todo, tú. Creo que me gustará esta nueva vida. Vamos y disfrutemos. Uno debe aceptar estar encadenado al destino. Ser dirigido por los genes. Los humanos pueden elegir el tipo de vida que desean vivir. Lo importante es que elijas tu propia vida. Y luego, vivas. Vamos. 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 Gracias.